Un xantar 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 Fui una volta, una volta y un poema Una cantiga, una cantiga de una nena Puedes pedir, despedirme con una flor Puedes pedir, con una flor de coro de ron Ahora que salió sol, tu nombre ya se ve Ahora que salió sol, que también es Y ahora que salió sol, tu nombre ya se ve Ahora que salió sol, que también es Que también es Música 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 Música